¿Qué onda mis amigos de Escápate? Ya estamos en un episodio más y nos encontramos aquí en la feria de Nayarit. Miren, y nada más y nada menos me encontré a la banda... ¡La Matona! ¡Y esto es cierto, compa! ¡Andy, verga! ¿Y si matan o qué pedo? No, 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 como crean, lo dejamos vivos. ¡Andy! ¿Por qué el nombre de La Matona? La Matona surge, oiga, porque allá en Nayarit y en diferentes partes de México, se le nombra Matona cuando armamos una banda como para ir a trabajar a algún lugar, un montón de acá, otro de allá, otro de allá, por eso se le llama Matona. Entonces, ¿todos son de Nayarit? Somos de Nayarit, sí, 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 pero de diferentes bandas se le llama Matona, Matona, y como el proyecto empezó hace 24 años, empezaron de una agrupación, otra agrupación, otra agrupación, que ahí conformamos La Matona. No, pero yo tengo un chino de carnales que yo creo que les voy a poner los Matona. Pues es uno de aquí y el otro de allá, y mi papá andaba en todos lados. En la huipolia, es el mismo, es el mismo. Yo creo que es el mismo, pero uno de aquí y el otro de allá. Pero ahorita, ¿cómo se sienten ustedes a estar ahorita aquí en la feria? Orgullosos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos, felices, porque nuestra primera vez esperamos en Dios y en ustedes en que sean muchísimas, muchísimas veces más. Orgullosos. ¿Ahorita traes un tema promocionando la banda? Sí, traemos dos, efectivamente traemos dos canciones, una que lleva por nombre Caballero Americano, que la interpreta por acá mi amigo Timo, y una que se llama El Malo, que la canto yo. Y próximamente se da una colaboración con un amigo de Washington, se llama Alex. 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 Y canta mi compañero una canción. Esa viene, hay poco a poquito. A ver, ahorita ustedes cantan más o menos, tocan sones, los escuché ahorita también tocar romántico, ustedes no se avientan así ahorita lo que está al momento, ahorita como no, los corridos no, más que nada tumbados, o que ahorita que están mezclando más la banda con el reggaetón, con el trap, con todo eso. Nosotros respetamos todo tipo de género, nos gusta todo tipo de música, y lo que la gente pide, lo que la gente nos pide a nosotros, eso le trabajamos y eso lo tocamos. ¿Ahorita con quién han hecho un dueto? Hemos hecho colaboraciones con Los Saleres del Barranco, con El León y su gente, los amigos de Los Farms, Edwin Cass, El Fantasma, hay varias colaboraciones por ahí. Entonces sí te acoplas a la nueva generación ahorita. Sí, 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 sin problema, nos acoplamos todos los compañeros, son muy buenos músicos. ¿Sí? Sí, 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 lo que tenemos de bonito lo tenemos de bueno. ¡Ay, mierga! Pero ahorita tú, ¿qué le piensas recomendar tú a las nuevas generaciones que vienen y ahorita quieren incursionar en el medio de la música? Que le echen muchas ganas, nosotros somos una banda que somos perseverantes, que estamos picando piedra, aún no queremos llegar, no llegamos, perdón, a donde queremos llegar, pero vamos poco a poquito y que no dejen de perseguir sus sueños. Esto era un sueño hace cuatro o cinco años atrás, que hoy se está logrando, gracias a Dios. Con el esfuerzo y trabajo. Ahorita también se van a estar presentando en el Pico Rivera. Así es. Que es una plaza muy emblemática aquí en la ciudad de Los Ángeles. Así es. Y que pues mucha gente también la conoce. ¿Cómo se sienten ustedes también ahorita llegar ahí? Tenemos la presentación el domingo que viene, si Dios quiere, primeramente el pasado mañana, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos, felices de representar a nuestro bello Compostela, a todo Nayarit. Y es bonito llevarle la música a cada ricosito de Nayarit a través de nosotros. Muy bonito. Así es. Quiero ver si me interpretan uno de los temitas ahorita de los que andan promocionando. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El caballo americano? ¿El caballo? ¡Ay, tío! Órale. A ver, vamos a echarlo para enfrente porque... Un caballo americano, un sombrero de palma, eso nunca le falta un señor de calidad. Nunca ocupa guardaespaldas, respetuoso con toda la gente, pero al que lo vende muy bien pagará. ¡Ay, ay, ay! ¡Eres de pereza la verga! ¡Ay, ay, ay! Eso no me hago una pinche probadita. Yo vi que ya nos mandaron una pinche cubeta. No te puedes jalar ahí una... Jala, te una payapa. ¿A ver, la neta, tú no pisteas o qué? No, no, no. Aguita, no, no. Aguata, él quiere agua. ¿A quién se labró? ¡Ay, en el caballo! ¡Por la nevericada! El caballo de Nange es una madre a mí, yo quiero. No, no la vamos a dejar. Así es que bueno, también es la... miren nosotros hacemos el programa pisteando y cotorreando es que me la vine a curar con la matona pero ahorita las presentaciones aparte de aquí de los ángeles donde van a andar primeramente dos mañana tenemos un compromiso precisamente los ángeles california el domingo en pico ribera para las siguientes semanas subimos al área de washington de oregon y todo eso han dado casi benito ya por todos estados unidos así van a ver por allá en el como sienten a la gente es diferente a la de aquí no 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 en todos lados que llegamos benito dios nos tratan muy bien no está tan bonito porque hay mucho nayarita mucho paisa y la verdad que es donde sea que nos paremos nos tratan bien bien gracias a dios y ahorita con la gente que si les pidieron un dueto que con quienes gustaría hacerlo nosotros estamos abiertos a cualquier artista cualquier solista a cualquier agrupación nosotros estamos disponibles cuál de los zonas le piden más en la pues que será a ver muchachos cuando los son los piden más arriba pichátaro arriba tonich y hay muchas muchas canciones buenas con los coronados todos muy bien la rabia son los ingresos piden la rabia de la rabia la rabia la que trae este cabrón radio la que trae aquí de los de los muchachos cuando viajan ahorita también vimos un poquito de cómo es la vida de un artista no de la banda el también yo le llamo que es sufrimiento no sé si porque ahorita vi que si estaban sufriendo mucho ya esté comiéndose unas hamburguesas aunque no lo creas y le batallamos a veces llegamos a un lugar y no hay nada que agarrar y andamos viviendo cenando si llegamos a la una de la tarde ya las doce una de la mañana estamos entonces yo creo que se debería de llamar vida hambrística no anda le quieran brística la guerra la guerra hambrística pero ahora sí este quiero que manden un saludo y al programa de escapa de tv hola que tal somos amigos de banda la amatona y esto es cierto compa vamos a mandar un saludo muy especial para el programa escapa de tv saluditos ánimo ahorita regresamos porque nos vamos a ir a pistear ingresos ah